¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble, amigo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Pá! ¡Osman es muy gracioso, ¿no crees? Deben haber un par de novios en el barco Ya sabes, eso hacen algunos turistas Vienen aquí y de pronto quieren casarse Entonces el capitán los caza ¡Vamos, vamos! ¡Apúrate! ¡Se nos ha hecho tarde!